Yo pido que la EPS y el gobierno me apoyen y me autoricen a una muerte digna, a la eutanasia. Yo he sufrido mucho ya con estas enfermedades y de verdad quiero un descanso ya y me voy a descansar, ya no quiero más sufrimiento. Yo ya todos los días, día y noche ya me siento muy mal, cuando expulso sangre de los pulmones pues me pongo mucho peor, ya estoy botando sangre en la orina, cuando voy al baño también en las heces también boto orina, en el momento tengo anemia por la expulsión de sangre, tengo el potasio bajo, ya me siento muy mal todos los días, día y noche. Definitivamente la mejor decisión sería esa. Sí señor. Para descansar, para estar bien. Sí, sí. Para llegar a una alivia. ¿Qué le quiere decir de pronto a su familia, a su esposa que ha estado todo el tiempo con usted? Darles la gracia porque la amo con toda mi alma. Gracias por el apoyo, gracias por estar a mi lado, a mi familia, gracias por permitirme haber sido parte de todos ellos, de que me acojan y que me han acogido con mucho cariño, con mucho amor. Un día a día con él, es levantarme, bañarlo, ayudarlo a vestir, hacer el almuerzo, dáselo, ayudarle a hacer lo que vaya a hacer él ahí. Es tocar puertas para ver qué le dicen a él, qué le responden a él. Entonces siempre ha sido duro, pero pues uno lo apoya lo más que pueda, yo lo apoyo. Yo le trato de buscar solución y todo. Víctor en el 2020 fue valorado por un comité científico, el cual determinó, este comité científico fue de Valle de Lili, el cual determinó que Víctor no podía acceder a la eutanasia porque no era un paciente en fase terminal. Este comité lo hizo bajo los lineamientos de la resolución del Ministerio de Salud, pero no tuvo en cuenta que Víctor no era un paciente en fase terminal. Toda vez que Víctor no es un paciente oncológico, los pacientes oncológicos si llegan a una fase terminal, Víctor no. Víctor está incapacitado, Víctor tiene múltiples diagnósticos y las sentencias de la Corte Constitucional han dicho que Víctor puede acceder a la eutanasia siempre y cuando esté su voluntad y siempre y cuando sea un paciente que no se pueda curar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video